... Bueno, desde mi punto de vista, lo que es la tradición educativa tiene que ver con una idea general a propósito de que Ducares invita a salir al mundo y aprender a vivir. Yo creo que hoy hay como una suerte de divorcio o de fractura entre la idea de salir al mundo y aprender a vivir a propósito de salir al mundo como salir al mercado. Yo creo que de lo que se trata es de proteger la vida del mundo del mercado. A mi modo de ver, la escuela no sirve para eso. La escuela no puede condenar por los avatares azarosos del mercado a generaciones enteras, aparecerse a ese mundo. Y por lo tanto hablo de proteger la vida al interior de las escuelas contra ese mundo. Lo que vemos es que cada vez a edades más tempranas hay una decisión de que los niños rápidamente se convierten en adultos competentes para entrar al mercado. Y que probablemente esa forma de entender al mundo no incluya, sino que expulse a una enorme cantidad de niños que no pueden seguir el ritmo acelerado que plantea esta educación. Y que por otro lado el mundo también se destruye a sí mismo porque la tecnología implica destrucción del planeta. En ese sentido también mi posición es anacrónica, tiene que ver con recuperar virtudes como el silencio, la soledad, el paseo, la apreciación, la contemplación, la lectura. Todos los elementos de una vida quizás remota, quizás pasada, pero que forma parte de este mundo. Pero por supuesto que necesitamos decisiones políticas y decisiones jurídicas para que estas experiencias también existan. La idea del plan nacional educativo en nuestros países no tiene ningún sentido. La formación puede caber a las universidades, la formación tiene que caber a los institutos de formación y que esos institutos de formación tienen que estudiar las formas de cómo hacer para crear nuevas licenciaturas, nuevas formas de entender a la infancia, a la juventud, pero no puede ser una determinación burocrática nada más. Eso. Gracias. 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 Gracias.